El municipio de Vistahermosa 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 y muere otra allí, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero realmente uno hace un análisis y es falta de seguridad del Estado, falta de compromiso, falta de cumplir con los acuerdos, porque en los acuerdos se dice muy claramente que desmontar el paramilitarismo, la delincuencia, que eso le pertenece al Estado como tal. Porque a nosotros supuestamente nos están matando los paramilitares o la delincuencia, pero en conclusión uno sabe quién es. A algunos han muerto porque los han matado el mismo ejército, la policía. Entonces la seguridad realmente es del Estado y no se está cumpliendo. Entonces hay cierta, digamos, confusión sobre eso, qué es lo que está pasando. Mucha gente no quiere trabajar porque cree que está su vida en riesgo. Entonces eso sí nos ha creado una dificultad a nosotros. A pesar de que nosotros manteníamos dispuestos a combatir a toda hora, también dentro de la organización había, o hay aún, la armonía que había, la solidaridad, la fraternidad entre los compañeros. Eso pues nunca se olvida. Digamos lo mejor que se ha vivido, sentir uno que todos se quieren, que todos trabajan unidos, que hay un enfermo, todo el mundo está pendiente, que fulano se asientó, vuelen allá a remolcarle, a cargarle sus cosas, a hacerle su caleta, a llevarle su comida. Entonces eso era muy lindo, dentro de la organización era muy lindo. Y cosas pues duras, muchas cosas duras vivimos, porque realmente uno mirar cómo caía su compañero al lado, cómo moría de pronto hasta su misma pareja. Eso era duro, o sea, fue muy duro. Pero a pesar de eso, pues, uno tenía su convicción de lucha y echábamos pa'lante como fuera. Pero para mí eso ha sido, o sea, la experiencia en las FARC nunca se me va a olvidar. No aceptamos excombatiente, la palabra excombatiente. Porque es que no porque hayamos dejado las armas, dejamos de combatir. Nosotros no dejamos de combatir, nosotros seguimos combatiendo por la vida política. Nosotros es mejor que nos digan exguerrilleros, o exmiembros de las FARC-EP. Pero no excombatientes, porque nosotros aún seguimos firmes luchando, peleando. Ya por la vía política, por la vía pacífica, pero aún sigue nuestra convicción de lucha firme. Nuestros principios son los mismos, somos marxistas-leninistas. Creemos en lo que Marulanda toda la vida quiso, lo que Mono Jojo y quiso, Jacob Arenas, Mars, Lenin, Simón Bolívar. Gracias. 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 Gracias.